Ella está soltera y puesta pa' vacilar, deguche su cartera Y un body criminal No está pa' cualquiera, no la vengan a cuentear Conmigo ella se enreda y viajamos a la Internacional Usi Versace, le gustan los flash Conmigo hace el cash, la nota en high En el cuello ice, nos vamos en el B&M Por Miami Vash Fendi, Prada, Louis Vuitton Verde, cuatro, que ochacón Me tiene bien loco ese culito Ella sabe soy su favorito Andu, dua, mueve las caderas que me pego por detrás Gasta gozadora, baby, whisky a la roca Fumando marihuana tu chulito exótica Ella está soltera y puesta pa' vacilar, deguche su cartera Y un body criminal No está pa' cualquiera, no la vengan a cuentear Conmigo ella se enreda y viajamos a la Internacional Tu flow me mata, me tienta, lo más que me calienta Cuando mueve ese booty en la cama te da vueltas Esperta, eh, mami te quiero ver Dale to' tu corte mami, déjame saber Oh yeah, te quiero ver Moviéndote, sedúceme Dale, pégate y suéltate Dale hasta abajo y rompe el sol Ella está soltera y puesta pa' vacilar, deguche su cartera Y un body criminal No está pa' cualquiera, no la vengan a cuentear Conmigo ella se enreda y viajamos a la Internacional Quema, esta en el music Y nació la voz Latino Gang Se pa' Chile, de Chile pa' Francia